¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí les saluda Jorge Eros y el día de hoy tengo un invitado especial, es una estrella de YouTube y pues se llama Adolfo y bueno, el día de hoy él nos va a acompañar y bueno, le va a hacer unas preguntas interesantes. Pero antes de comenzar, pues quisiera que él nos platique un poquito de allá, de cómo estás por allá amigo. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te va? Que lo que Jorge, encantado, un placer estar por acá en esta plataforma, tú eres mexicano y yo soy loco con los mexicanos, o sea que espero que todos los mexicanos me estén viendo, estén activos y nada, yo soy dominicano y aquí tiene la puerta abierta a todos los mexicanos que quieran venir a conocer mi hermosa, bueno, mi isla, mi país en específico, República Dominicana, pero mi isla es bien bonita, tú sabes, nosotros compartimos la isla con Haití, somos todos los mexicanos. Claro, pues ahí está amigos, si ustedes quieren ir a la playita acá, a tomarse una agüita de coco, a darse un baño de sol, pues tienen que ir allá con mi camarada a República Dominicana. Y antes de comenzar, ya lo saben, denle un like, denle un like si quieren que, pues mi amigo de acá, de República Dominicana, pues también se venga acá a México, si quieren que se venga, tienen que darle like al video y pues obviamente aquí en los comentarios, sugiéranle qué lugares de México quieren que él conozca, a dónde tiene que ir, dice mi amigo que quiere ir a, pues acá a conocer nuestro país, ¿verdad? ¿Te interesa? Claro que sí, yo pienso ir a México y durar pila de meses, o sea, si me dicen que nada más puedo durar seis meses, duro esos seis meses allá, vuelvo y desde que pueda regreso, porque México es una de las plazas que yo más quiero, eh, darle calor, porque incluso la mayoría de mis suscriptores son mexicanos, en lo largo de todo el tiempo, y México es una plaza que yo tengo y quiero explotar. Estoy empezando con Colombia, ya me di un viajecito para Colombia, pienso yo otra vez, pero México es como mi destino, es como donde yo siento que me voy a dar a conocer como yo quiero internacionalmente hablando. Guau, entonces, eh, ¿fuiste a Colombia a qué parte? Tengo curiosidad. Yo fui a Bogotá y a Medellín, en Colombia. Hermoso Colombia, ¿verdad? Yo viví un tiempo en Colombia, me pareció hermoso. ¿Qué te pareció a ti? Para el poco tiempo que duré, demasiado bonito, demasiado chulo la gente, la vibra. Medellín, el final, la gente súper calurosa y chévere, de verdad que sí. Muy bacán. Va, pues, te esperamos acá en México, o sea, ya conociste Colombia, pues te queremos acá también, yo sé que acá la gente, pues se va a estar bien contenta cuando llegues, o sea, te van a hacer una fiesta, te van a invitar unos tequilas. No, claro que sí, allá yo veo que allá en México se beben muchas cervezas, ¿qué se bebe allá? O no, la que me ustedes beben es tequila, yo creo que es tequila, ¿verdad? Ah, no, yo creo que lo más popular es la cerveza, obviamente, porque es lo que uno compra en el Oxxo, acá es muy famoso el Oxxo, no sé si allá, allá no hay Oxxo, ¿verdad? Pero supongo que hay tiendas similares al Oxxo. Sí, más o menos, hay alguna cosa, pero no hay un Oxxo. Y el niño, tampoco está aquí. Sí, no, sí, ya están por todas partes, ya en Colombia ya empezaron a conquistar. Sí, yo allá en Colombia llegué ahí a un Oxxo, a dos, a varios incluso, ¿verdad? No te preocupes, cuando llegues a México, no hombre, vas a ver más Oxxos que nada, o sea, entonces acá. Es un meme que hay, por si tú mueves. Sí, no, sí. ¿Tú sabes cuál es? No, sí. No lo he visto, a ver, si quieres me lo mandas por el WhatsApp. Tú lo pones de edición ahí, la... Está... Yo te lo mando. Bueno, ya estás. Bueno amigos, ahí les va, el día de hoy vamos a hablar de las chicas, porque pues acá mi amigo Adolfo, pues... Pues si ven su canal, invito a las chicas, bien guapas. Hay muchas mujeres. Pues ahí... ¿Cómo dices? Hay muchas mujeres en el canal, así como en el tuyo. Sí, y yo también invito a muchas chicas guapas. Entonces, pues yo le dije, vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar un poquito, quién nos dé sus ideas, su sabiduría, sus consejos del tío Adolfo. Y pues que nos diga un poco de su pensamiento, ¿no? Entonces, primero que nada, Adolfo, pues te quiero preguntar, antes de que nos platiques de tus consejos de ligue, de cómo hablarle a una chica. ¿Tú cuánto tiempo llevas en YouTube? Tengo curiosidad. En YouTube yo tengo ya nueve años. En febrero cumplo diez años haciendo bromas. Bueno, haciendo bromas no, yo hago pilas de contenido. Haciendo bromas tengo como cuatro, así fijo. Porque descubrí que eso es lo que más le encanta a la gente, lo espontáneo que yo soy, haciendo bromas en la calle, experimentos sociales también. Me gusta hacer muchos vlogs, tengo un canal aparte de vlogs, que es más jovencito ese canal. Y ya tú sabes, ahí vamos. Y bueno, a todo esto, entonces un día, no sé, invitaste a una novia, a una amiga a tu canal, o conociste a una chica en la calle, y viste que te gustó el tema de invitar chicas, o cómo se vio esto a ti, en tu caso? ¿Cómo se vio? Bueno, realmente, por el público, no me acuerdo cómo fue, o sea, no sé, desde el principio yo hacía videos con mi hermana, yo la ponía en los videos, llegué a poner a mi novia en los videos también, y yo noto que eso gusta, pero, pero de por sí, o sea, ver una mujer atractiva en los videos siempre ha sido como un punto de atracción de mi contenido. Que incluso hay muchas mujeres que me dicen, como, hey, pero tú no vas a poner mujeres, ponte hombres. Pero para qué vas a poner hombres si ya me pongo a mí, tú entiendes? Pero, reciente hice un video, en verdad, con un tigre que estaba fuertísimo, y para la vista de la mujer entiendo que se va a ver muy bien, ya que el tigre está de gimnasio, entonces, le voy a dar eso a las mujeres también para que no se quejen. Claro, pues sí, o sea, yo he visto tu canal y digo, wow, conoces a unas chavas bien guapas, y pues me parece muy divertido lo que haces, y pues sí, o sea, creo que es un tema que a los hombres les gusta, porque pues imagínate los comerciales de televisión, y cuando hacen publicidad los negocios, pues obviamente traen chicas guapas, ¿no? O sea, es porque a los chicos les gusta, ¿no? Es que es el flow, ese es un buen flow, lo que sí no es bueno saturar, tú sabes, por eso voy a poner también hombre y variedad, más que nada es que también como que me entiendo más, por ejemplo, trabajando con una mujer, con una fémina, que con un hombre. Y te lo digo de la forma más profesional posible, o sea, la mujer al ser como más aplicada, no quiero tampoco que los hombres me caigan arriba y se llenen de odio conmigo, pero tú sabes que las mujeres suelen ser como más aplicadas, como que entienden más, dan menos problemas, ¿tú entiendes? Claro que sí, ¿no? Pues sí, totalmente de acuerdo. ¿Cómo? Trabajar con mujeres, ¿verdad? Sí, yo también pues empecé a invitar chicas porque, de hecho, mi canal empezó porque antes yo daba como consejos de estilo, ¿no? De cómo los hombres pueden ser más, pues, platicadores con las chicas, cómo pueden hablar con ellas, cómo pueden, pues, verse mejor. Y así empezó mi contenido, pero, pues, ya después, pues, cuando yo invitaba a una chica al canal, pues, veía que a los chicos les gustaba bastante. Entonces, pues, se me ocurrió invitar más chicas, pero, pues, quise cambiar de tema algo de entretenimiento porque, pues, veía que a la gente le gusta el entretenimiento. O sea, creo que es muy divertido ver a una chica, pues, hacer algo divertido y creo que nos entretiene a todos, ¿no? Y por eso yo empecé. No se identifica tan bien, o sea, las mujeres son el final y lo mejor que existe en este mundo. Exacto. Entonces, pues, quisiera que tú nos des tus sabios consejos. Nosotros, hace rato, previamente a la entrevista, estábamos platicando de que eres una persona un poco introvertida o tívida al hablar, pero, pues, no sé. O sea, a mí se me hace un poquito raro que tú digas eso, ¿no? Porque, pues, trabajas con chicas muy guapas y, aparte, haces videos en YouTube. Me da curiosidad saber si a ti te pone nervioso hablar con una chica o tú crees que no, o sea, que es algo que se puede superar o platícame tú cómo te sientes alrededor de una chica guapa o cómo vences tu miedo o qué sé yo. Bueno, yo, en verdad, como cuando estoy trabajando, haciendo videos con las mujeres que yo pongo en los videos y bailan, yo, como estoy en trabajo, yo no tengo ese tipo como de vergüenza. O sea, en lo laboral, yo cuando estoy grabando, y tiene mucho que ver con mi personalidad, por ejemplo, yo soy realmente una persona tímida y reservada, muy reservada. Y algo contradictorio, porque yo me dedico a YouTube, tengo una vida como pública, y entonces es un poco como difícil también mantenerse como tratando de ser reservado en alguna cosa y bla, bla, bla. Pero uno trata de siempre ser transparente, que con eso de que yo puedo seguir adelante, tú sabes, y parcial, en el sentido de que, por ejemplo, si hay un tema, yo no opino de que es un tema públicamente, al menos que es un tema que yo te claro, de que no va a traer controversia. Y con la mujer, entonces, por ejemplo, en los videos, yo no me tranco al hablarle o lo que sea, ya que yo estoy dentro de mi papel, ¿verdad? Como de mi trabajo, mi rol de YouTuber, y por el contenido o lo que sea, tú sabes. Lo que sí ya en la vida real, si te puedo decir que cuando yo, por ejemplo, iba a conocer a una chica y tal, yo fluido, yo rompía el hielo, o sea, yo sé, o sea, si hay un silencio, yo hacía cualquier otra cosa fuera de lo normal, en verdad, y yo creo que eso me ayudaba muchísimo como a conquistar esa chica, por ejemplo, ya que la muchacha ve que el tigre, o sea, yo no soy de que un palomo, como decimos aquí, que es una persona tímida. Y siempre con un flow, un tigreaje, tú sabes, o sea, yo creo que el truco para tú conquistar a una chica, lo que sea, o hablarle, es ser tú mismo y no pensar o tratar de ser otra persona a la hora de enamorarla. Y así yo era, o se puede decir que soy, ya que no he muerto, pero sí, o sea, realmente con mujeres que están buenas, no les recomiendo a ningún muchacho trancarse, lo que les recomiendo es que fluya y listo. O sea, si la tipa va atentiva, atentiva, simplemente ten personalidad. O sea, una pregunta rápida, ¿tú en algún punto te dio timidez hablar de una chica guapa o que te gustaba? Obvio, obvio, sí, obvio, sí, al principio. O sea, hay veces, o sea, todo depende de que si tú te vas a dominar de tu mente, de tu cerebro, es decir, normalmente eso es por miedo a tu pasavergüenza, que tú como que estás tímido. Entonces, si tú no tienes ese miedo a la vergüenza, tú vas superando esa vergüenza o esa inseguridad tuya, tú llegas a un punto que ya tú hablas con una persona y tú chilling, tú no sabes, o sea, tú no fracasas en ese intento, por así decirlo. Entonces, al principio se puede decir que sí, respondiéndote a tu pregunta, porque yo tenía mi inseguridad, tú sabes, pero con el tiempo yo me voy haciendo más seguro, eso sí reservado, pero seguro, y ya eso se pierde, la vergüenza o la timidez. O sea, pero, ¿cómo se te quitó? O sea, tú empezabas a salir a las discotecas, o le hablabas a una amiga en el trabajo, en la escuela, ¿cómo se te quitó a ti la timidez? Practico mucho con el espejo, o sea, yo hablo pilas solo también, o sea, yo te cierro y yo comienzo a hablar solo, y eso me ayuda como a tener un autocontrol, y eso lo hacen mucho los profesionales, la gente que actúan, los actores, valga mi redundancia, practican siempre así, de esa forma, y eso me ha ayudado muchísimo a mí a entenderme, a conocerme, a fluir, a ver cómo me veo, porque normalmente uno tiende a fracasar o a equivocarse, por así decirlo, frente a alguien, una chica en este caso, es porque uno tiene miedo, va a pasar vergüenza con ella, entonces, si ya tú sabes cómo tú te veo, cómo tú suenas diciendo algo, tú estás tranquilo a la hora de tú conocerlo, ¿tú entiendes? Entonces, yo entiendo que así fue como yo fui superando como esa vergüenza o miedo a hablar con alguien. O sea, tú dices que con la práctica, tal vez hablando en el espejo, o haciendo un poco de actuación, ¿te puede ayudar a superar esa timidez? ¿Eso es lo que a ti te sirvió? Exactamente, tú hablas contigo mismo en el espejo y te das una persona más segura, y si tú eres una persona segura, tú alcanzas lo que tú quieres, ¿tú entiendes? Pues ahí está, jóvenes, el primer consejo sabio de nuestro amigo Adolfo es, habla contigo mismo, dite unas, dite unas, acá unas groserías, dile, órale cabrón, échale ganas, acá, bonitas, ¿no? Con actitud, la actitud lo es todo. Sí, porque, bueno, desde mi punto de vista, yo creo que el paso número uno para ser atractivo ante una chica es eso, ¿no? Que primero que, pues, tengas las agallas de ir y hablarle, ¿no? O sea, finalmente... Personalidad. ¿Cómo? Personalidad, eso es lo principal. Ya después puede entrar lo que es la imagen, porque muchas mujeres, y también nosotros lo somos, el ser humano no puede ser hipócrita al decir que no, que es lo superficial, yo no soy superficial, que son los sentimientos. Obviamente eso sí importa, pero la personalidad es lo que te agarra, lo que despierta del interés, tú sabes. Claro, o sea, a personalidad te refieres a qué exactamente, así como, ¿cómo tú describirías personalidad para las personas que, pues, quieren, pues, tener una chica guapa, una novia? ¿Cómo pueden tener una buena personalidad? ¿O qué es una buena personalidad? Eso se construye tú conociéndote, como te dije, hablando tú cuando en el espejo, tú estás analizando, analizando mucho, en verdad, como tus actitudes, algo que tú hiciste que tú te diste cuenta que no te gustó o que alguien te hizo, y ahí tú vas desarrollando virtudes y tú, poco a poco, vas creando un perfil tuyo propio o un autoperfil, nada, eso tiene que tener algún nombre que venga con la palabra auto. Autocontrol no es, tampoco. ¿Autoestima? Bueno, puede ser, pero no es la palabra que estoy buscando, pero el autentismo obviamente te mejora muchísimo a la hora de tú conocerte o tratarte a ti mismo. Entonces, uno poco a poco va conociéndose, desarrollándose, sabiendo qué sí y qué no, porque lo que te da personalidad es tú conocer los límites y tú sabes decir sí o sabes decir que no, básicamente. Pues ahí está, amigos. Bueno, a lo que yo comprendo lo que tú me dices es que tienes que pulirte, ¿no? Tienes que mejorar tu, primero, tu forma de ser, ¿no? Tienes que ser una persona, pues, supongo que más carismática. Bueno, desde mi punto de vista, lo que a las chicas les gusta es un hombre así, ¿no? Un hombre que sea divertido, que, pues, pues, que les dé una buena experiencia. Un hombre que, hasta cierto grado, pues, sea atento, ¿no? Tampoco empalagoso. O sea, yo no creo que a una mujer le gusta que los hombres sean así súper... Hay que controlar. En esa parte, hay que controlarse, porque hay mujeres que les gusta que como que el hombre, obviamente, le da atención, pero nunca llegando al empalag... ¿Cómo es? Empalagamiento. No sé si existe esa palabra, pero nunca llegando a ser empalagoso. Realmente. Y, bueno, te hago una pregunta. ¿Tú crees que los medios sociales ayudan a los hombres a tener mejores oportunidades de, no sé, conocer a una chica? ¿Tú que tienes, pues, una audiencia grande y...? Mira, yo... Yo creo que eres bastante popular. Honestamente, sí. Por muchas razones, muchas razones. Pero te voy a decir dos. Una buena y una mala. La mala es que, por ejemplo, una chica puede ser que tú le resulte atractivo o lo que sea. Tal vez porque le interese tu fama o ser conocida o porque te conocen, qué sé yo, le atrae esa vaina. Y eso no es algo real, como que te quieran por eso. Igual si es por el dinero, en ese caso. Pero la buena, que sí te podría decir que es algo positivo que yo he notado mucho, es que al tú, por ejemplo, sea una figura pública o que la gente te conozca o sienta que te conocen, porque realmente una vaina es lo que tú ves de la persona en un video, en un foto y otra es la realidad. Pero mientras más transparente sea esa persona en los medios, en mi caso, por ejemplo, YouTube, más puedo conectar con una persona o más la persona puede conocerme. Pero siempre va a haber como ese prejuicio. Siempre sea bueno o malo, siempre la gente va a tener como... Pueden que te vean de la forma que no es. Pero, diciéndote lo bueno, ya claro y preciso, es que la persona puede notar tu personalidad y se puede identificar y ya por eso se te hace más fácil, porque tal vez tú no conoces a esa persona. Ahora, si sigue al revés, que tú la conoces y ella no sabe quién tú eres, como ella no conoce, no ha visto nada de ti, se te va a dificultar porque la chica puede pensar que tú tienes otras intenciones o no te conoce. Pero si ya te vio en YouTube, por ejemplo, conoce algo de ti según lo que tú transmites, ya ahí, por ejemplo, esa chica o ese chico, para las mujeres que tengan también seguidores, te conozcan y sea más fácil, tú sabes. Eso es algo bueno porque ven como que... O sea, te ven, saben quién tú eres, no de qué tú eres. Pues ahí está, amigos. Pues yo pienso lo mismo, ¿no? O sea, puede ser que una chica sienta interés, pero pues todo depende de qué tipo de interés, ¿no? O sea, tal vez unas solo quieren, pues, algo de ti, ¿no? Y realmente, pues, no les interesas tanto como persona. Entonces, pues, creo que puede ser una buena oportunidad para conocer personas, tal vez chicas, y ya tú escoger una que... Bueno, quedarte o salir con una persona que realmente tengas una conexión, ¿no? Supongo que... Bueno, te pregunto, ¿tú has salido con alguna persona, o digo, alguna chica de las que te han seguido en tus medios? O... Dinos la verdad. Yo creo que sí. O sea, di que conocí, di que es una fanática o algo así. Yo creo que sí, que yo por lo menos... Sí, sí, yo creo que sí voy a intentar algo. Yo creo que sí, no te puedo decir que no. Si te digo que no es mentira. Pero... Realmente... No es malo, o sea... ¿Cómo te digo? Si fuera, di que sí, sí, yo me meto como una fanática. O sea, pero... Pero sí. Pues ahí está, amigos. Y varía mucho para responder. Ayuda a hacer contenido en los medios. Obviamente tiene una buena imagen, positiva. Creo que si ustedes quieren, pues, tener más oportunidades, pueden tal vez ustedes hacer, no sé, un buen Instagram, tal vez hacer algo de contenido. Eso tal vez les pueda ayudar a que una chica se interese en ustedes, ¿no? Por lo que... Por lo que sean reales. Que sean reales. ¿Cómo? Que sean reales. Porque ahorita comienzan a subir, qué sé yo, lujos o cosas. Una vida que tal vez tenga, pero que no sea bueno mostrarla. O tal vez una vida que no tenga y ahí está siendo un falso, una persona irreal. Entonces eso nos da. Trata de ser lo matum. Buen tema, ¿eh? Buen tema. Te quería preguntar, este, antes de que se me olvide. ¿Tú cómo sabes cuando una chica es interesada? O sea, ¿cómo tú te das cuenta? Tengo curiosidad, ya que tú este tema lo tocas bastante. Entonces, quiero saber qué notas tú en una mujer cuando es interesada. Para que los hombres sepamos, o sea, conozcamos.